Nos encontramos en carretera Nandaime y estamos visitando a doña Miriam Martínez Martínez Ramos y don Guillermo Jesús, yo soy William de Jesús, entonces él es mi tocayo porque William es Guillermo, entonces somos tocayos, Guillermo de Jesús y yo soy Guillermo de Jesús, mire ahora son los beneficiados del programa Navidades Hoy, este es un obsequio que lo está mandando doña Blanca Isabel, doña Blanca Isabel, no puedo pronunciarle el apellido porque es alemán, es una señora que está en Alemania, pero ya aunque está allá en Alemania está pensando en nosotros, Kylie Wigley, la Kylie Wigley, por ahí va, por ahí, por ahí el apellido, ni lo vamos a entender, por eso no lo puedo pronunciar, entonces doña Miriam, este es un regalo elegante que nosotros le trajemos, ya lo habíamos visitado anteriormente, ya le habíamos dicho que le vamos a traer su comedista y ahora tiene, tiene un buen alivianes, para doña Blanca Isabel, doña Blanca Isabel, doña Blanca Isabel, hacerle una toma ahí Maribelita, por favor, todo lo que le traemos, le traemos su espagueti, le traemos su arroz, sus avenas, su pasta y su pasta para lavar los trastes, salsa de tomate, la sopa Maggi, su librita de queso para que se coma su queso, café negro, infaltable, mirame Maribel, café negro infaltable, dice la señora que cuando hay de uno, entonces se ve, y cuando hay del mejor, pues nosotros le traemos del mejor, verdad, ahí se alegran más, dice, van a beber café, un cafecito rico, hoy en la noche se lo beben hoy, hoy de una tacita y se lo hacen fuerte, y se lo va a comer, ya saben, con la galletita que le manda doña, doña, doña Blanca Isabel, también le traemos jalea de guayaba, mírame por favor, jalea de guayaba, esta jalea, se la he hecho aquí a la galletita, y entonces ese café negro va a ser muchísimo más rico, jabón para baño, ahí está el prote, pero ahora traemos prote, que este mata todas las bacterias, es bueno, es bueno, con este me baño yo, para lavar los trastes y el azúcar, la situación económica del país, le suma la vida, y está dura, la ahogada, ¿verdad, señora? Está dura, y este, pues, días comemos, días no comemos, porque la pobreza es grande, y las enfermedades, pues, que nos atacan, no nos da, y poquito salario para sobrevivir, para todo, medicamento y comida, si compramos medicamento no comemos, ¿sí? Y entonces, pues, yo me siento bien agradecida, primeramente de Dios, y después de, de las hermanas que están, porque todos somos hermanos en Cristo, somos hijos de un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, me siento bien agradecida de parte de ella y de parte de ustedes también, que nos están trayendo esta bendición grande aquí, porque es una gran bendición para nosotros, que nunca la esperábamos, es una sorpresa bien grande. Y le caímos de sorpresa, porque no le avisamos de que veníamos para acá. Sí, una sorpresa grande, sí. Lo que pasa es que yo tengo el teléfono de una señora vecina aquí, que fue la que nos trabamos para acá, que es doña Rosa, pero se me olvidó el nombre, y entonces, en medio de toda la lista de nombres que tengo en el teléfono, entonces no me acordaba y no le pude avisar de que ya veníamos para acá. Pero sí, se le agradece también a doña Rosa, que tuvo la amabilidad de venir, de traerme para acá, de hablarme de la situación de doña Miriam, y así poderle traer, poderle traer este regalito. Pero lo bueno es que ahora, ya estos 15 días, que usted dice que los primeros 15 días la pasan más o menos, y los otros 15 días es donde, donde la ven durísima, ¿verdad? Entonces, ven, ya con este aliviana ya no van a pasar tanto, por lo menos van a tener esa ayuda en esta quincena o en este mes, por lo menos la van a pasar muchísimo mejor, ¿verdad? Así es, sí. Yo me alegro mucho de haberle traído este regalo a doña Miriam, y haber conocido aquí a mi tocayo, a don Guillermo, y para que se den cuenta ustedes, les voy a contar. Ahorita que veníamos entrando aquí a su propiedad, estaban haciendo aquí una oración por la señora, para que se sanara, para que le ayudaran ahí en su salud, que está bien mal de su pierna, pero ya le han estado aquí haciendo su oración, y precisamente lo que están haciendo es su oración, nosotros nos venimos a parquear aquí, a ver la gallina, a ver su gallinero que está ahí al fondo, y a tomarle fotos a unos palos de jocote, que lo voy a poner en la página de InnoTV para que miren ustedes cómo van haciendo el jocotito. Así que coincidió las oraciones que le vinieron a hacer, esas buenas personas, y el paquete que le vino a la misma hora, para que miren que todos estamos conectados, estamos conectados. Así es, sí. Vienen, vienes a usted, y te de Dios mire para ustedes. Señorías, Dios mire, sí, así es. Muchísimo gusto, pues, doña Miriam. Muchas gracias, agradezco. Muchísimo gusto a don Guillermo de Sur. Y gracias a doña, a doña Blanca Isabel, que desde Alemania estuvo pensando en la gente pobre de aquí. Ella no es de esta zona, ella es más allá de Carazo, pero aún así, no está viendo si la persona es de su comunidad o es de su departamento, sino que simplemente ella busca cómo ayudar a las personas necesitadas. Gracias por su colaboración y nos vemos en la próxima entrega. Y gracias por el mes juez, que Dios me lo bendiga grandemente, me lo guarde, me lo cura con su divino poder, y me le dé grandes bendiciones que sobreabunden, grandemente. Amén. Y que siga viniendo más ayuda. Que siga viniendo, aquí la estamos esperando, la recibimos. Aquí la recibimos, ¿verdad? La recibimos con gozo y alegría. Y va a ser bienvenida. Sí, bienvenida. Hay falla, usted sabe que si cae otro aliviane, nosotros se lo traemos para acá con mucho gusto. Bueno, pues, bueno, pues, me alegro, pues, mucho, Dios me lo guarde. Mucho gusto. Me lo bendiga, me lo lleve conmigo. Nos va a llevar con bien, hermano, el alma. Y la hermana Rosita también, que Dios me lo bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bueno, pues, aquí los esperamos, Dios quiere, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos.